El jueves tuvimos alta fiesta, boludo. Alta fiesta. Primer Sin Swim Fest. Primer Sin Swim Fest. Jueves. Pasado. En Mosto Basto. Tuvimos la presencia de Juana Piazza. La presencia de Afix. La presencia del Chino Quintana. Se fue enojado el Chino. No comió. Le mando un saludo. ¿Se fue enojado? Qué sé yo. Pareció que se fue enojado. El Chino se fue tarde. El Chino se fue tarde. Yo me fui antes de todo. Sí, no. El Chino se fue tarde. Y después tuvo los rayos zarpados. Increíble. Aguante los rayos. Nuestro amigo Pablo le gustó mucho los rayos. Gracias a Pablo que se puso la 10 ahí con unas cociñas. Sí. Con el sonidito. Sí, con el sonido. Alejandro, Alex Iniestro. Alex Iniestro, maestro. Gracias. Maestro. Sonó muy bien. Está todo colgado en nuestro canal de YouTube. Si lo quieren ver está todo el vivo entero. Dura dos horas y media. Es único que le va a darle un poco el cuello porque lo tienen que mirar así. Sí, bueno, pero si lo ves en el celular no hay problema. Está bien. Está bien. Me gustó. Mención especial para las dos personas que se pusieron. La 10 que es Alex Iniestro y Mati Rodríguez. Sí. Unos maestros. Los aplaudo de pie. Un aplauso. Y también para Lili y su equipo que nos hicieron el aguante. La verdad que impresionante. Me gustó. Así que nada más que agradecerle a ellos. La pasamos bien. La gente se divirtió. Mucha gente. Muchísima gente. Muchísima gente. Gente nueva. Usted que está asiduamente en mosto porque es un borracho viejo. Pablo. Dios es Patrick. Casi boludo. Vamos a aclarar las cosas. Pablo trabajamos. Pablo trabajamos. Usted que está en mosto muy seguido por la cuestión laboral. Y lo ve. Desde ahí afuera se ve todo. Desde ahí adentro. mucha gente diferente había mucha gente que no exacto, muchas personas que fueron al SingSwingFest no eran habituales es tan obvio, la banda fiel yo siempre le digo, pero también hubo mucha gente que se prendió por redes sociales y igual nosotros esperábamos que iba a haber muchísimas personas porque tuvo muchísima publicidad y en clima, todo acompañado a las bandas también la verdad que la pasamos muy lindo el chino me dijo algo como que hubo mucha gente que lo conoció sin saber lo que él hacía, la propuesta de él eso está bueno de hecho tiene que ver el shake de gente del SingSwingFest va a venir una segunda fecha ya la vamos a empezar a coordinar por ahí para agosto con tranquilidad, en otro lugar en otro mosto puede ser todavía no sabemos, pero va a haber ya hay gente, por ejemplo Mika y Geo están para invitarla sí, re a las dos los waffles yo le voy a decir a Nacho los waffles, los estones me faltaron los estones estaría buenísimo cielo puede venir ya dijimos los sandritos favela la renga el india capaz que coincida con Paul MacArthur claro, Paul Paul que viene para el cumpleaños de mi vieja yo lo traigo para el 23 de octubre en Córdoba el cumpleaños de mi vieja vienen porque ¿a quién traeríamos internacional? alguien de Brasil a ver o para Lama a Toquiño a Toquiño ¿sabes quién traería? a Marín Pequeño ¿sabes quién traería? ¿sabes quién traería? a Derek López ¿de qué? batida tica bueno esa está buena no, ¿sabes qué? el año lo tenemos que cerrar con Derek López y Machito Ponce con Machito Ponce o Vilma Palma si Vilma Palma me gusta me gusta Vilma Palma podría ser boludo y Mantu la próxima Mantu si está escuchando y el farol el marco también el farol el pablito pino el cielo raso